Buenos días, espero que estén bien. Voy a hacer una pequeña retroalimentación de los contenidos que les he subido a la plataforma. Uno de ellos son los adverbios. Voy a explicarles en español para que ustedes puedan entender sus usos. Bueno, entonces acá tenemos los adverbs of time o los adverbios de tiempo. Y vamos a ver cuáles son las clasificaciones y qué realmente es el uso de estas palabras. Ahora sí, primero que todo vamos a comenzar con lo que es la pequeña definición de los adverbios. ¿Qué es o qué nos dice? Esto básicamente nos dice que cuándo o por cuánto tiempo o con qué frecuencia se realiza una acción. Esto básicamente los adverbios de tiempo nos va a decir un periodo específico de tiempo. Algunas personas van a decir o van a pensar que los adverbios van a especificar duración, tiempo y frecuencia. Pero acá básicamente lo que yo les quiero mostrar es que al final los tres pueden ser utilizados en diversas formas y que son casi la manera similar. Primero que todo, la palabra when es cuando. Por ejemplo, ustedes dicen, when are you going to school? Es cuando vas a ir a la escuela. When, entonces para que ustedes lo apunten, la palabra when es cuando. Y nos va a explicar un tiempo. Entonces, por ejemplo, when can you meet me? When can you meet me? Es cuando podemos encontrarnos o cuando nos podemos reunir. Y acá la respuesta entonces sería Tuesday, tomorrow, soon or never. En el caso de los adverbios puede ser Tuesday, puede ser un día a la semana, que en este caso Tuesday es martes. Tomorrow es un adverbio de tiempo, que en este caso significa mañana. Entonces, ustedes pueden poner today, tomorrow, yesterday, after, que en este caso puede ser hoy, mañana. Esos son un tipo de adverbios. Tenemos soon, soon es pronto, sooner or later, por ejemplo, cuando decimos soon es pronto, later es después. Y never es nunca, ¿sí? Entonces, estas son palabras que podemos utilizar en los adverbios de tiempo. Yo les voy a subir, o si no soy mal, si ustedes pueden observar los documentos que yo subí con algunas de las otras opciones, ¿sí? Entonces, yo les recomiendo que si ustedes pueden, hagan un tipo de traducción de la palabra al inglés, al español. Por ejemplo, Tuesday, martes, tomorrow, mañana, soon, pronto, never, nunca. Entonces, para que ustedes puedan estar familiarizados con estas palabras, ¿sí? Entonces, when can you meet me? Tuesday, I can meet you Tuesday, or we can meet Tuesday, or we can meet tomorrow, or we can meet soon, or we can meet never. Depende, ¿verdad? Entonces, ustedes van a utilizar esta palabra después del verbo, ¿sí? Entonces, aquí la palabra, el verbo es meet, meet es cuando nos podemos reunir, o cuando nos podemos, cuando nos podemos como ver, ¿verdad? Entonces, esta palabra es una, es un verbo, ¿sí? Vamos a continuar. La otra opción es, when did they clean the house? Cuando ellos limpiaron la casa, when did they clean the house. Entonces, nuevamente utilizamos un verbo de tiempo, en el cual vamos a especificar un tiempo específico. Aquí dice, in the morning. So, they cleaned in the morning. Eso quiere decir que ellos limpiaron en la mañana. También puedes utilizar el concepto de horas, lo que hemos visto. By seven o'clock, by four o'clock, by five o'clock, etcétera, etcétera. Eso ustedes lo pueden aplicar. Entonces, lo único que ustedes tienen que comenzar con esta, este auxiliar, que es by. Que este va a ser nuestro adverbio para poder utilizar una hora en específico. Seven thirty, six o'clock, half past three, etcétera, etcétera. Or before dinner, or after dinner, lo que habíamos visto en la anterior, ¿sí? Puede ser antes de o después de, ¿sí? Entonces, before dinner, after dinner, before significa antes de la cena. After, before, perdón, es antes de la cena. After dinner es después de la cena. Entonces, para que ustedes sepan que este tipo de adverbio de tiempo lo pueden aplicar de esta manera, ¿sí? When should we leave for a Hawaii? ¿Cuándo podemos irnos o podemos viajar a Hawaii? ¿Sí? Entonces, aquí dice, after I finish the cake. ¿Sí? After es un adverbio. After es después. Entonces, acá, por ejemplo, ustedes pueden utilizar la palabra before, que es antes. O la palabra after, que es después, ¿sí? Whenever you're ready. En cuanto, en cualquier momento. Esto es whenever, significa en cualquier momento. When, recuerden que es cuando. Ever, cualquier. Entonces, en cualquier momento. Whenever you're ready. Aquí dice, en cualquier momento que estés listo. O as soon as possible. Esa es otra expresión que significa lo más pronto posible. Entonces, hay varias opciones de adverbios. Recordemos que vamos a utilizar los adverbios antes, perdón, después de los verbos, ¿sí? I will, we will leave for Hawaii after I finish the cake. I will leave, or we will leave for Hawaii whenever you're ready. I will leave for Hawaii as soon as possible, ¿sí? Entonces, esos se van a utilizar después del verbo principal. El verbo principal acá sería leave. Que leave es irnos, ¿sí? Vamos a continuar. Ahora, al principio era en concepto de tiempo. Mañana, ayer, después, nunca, etcétera, etcétera. En el caso de la siguiente opción es, for how long. How long es por cuánto tiempo. Y esto nos va a dar como resultado duración. Eso nos va a explicar que vamos a utilizar este adverbio para duración, ¿sí? En el caso de acá dice, how long can you stay? ¿Por cuánto tiempo vas a estar? Aquí dice, until sunset. Hasta que se baje, hasta cuando se está oscureciendo. Until you tell me to leave forever. Hasta que me digas que me vaya para siempre. Esto es un poco más, como, muy dramático. Pero se puede utilizar. Pero aquí la palabra más importante es until. Until es hasta. Until sunset. Hasta que se empieza a oscurecer, ¿sí? Al final del día. Entonces, acá dice, how long you can stay? ¿Por cuánto tiempo? Hasta que se acabe el día. Hasta el martes. Until Tuesday. Until Friday. Until the weekend. Hasta el fin de semana. Etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, son opciones que ustedes pueden utilizar. En el concepto de duración. How much time do you spend in Canada? ¿Por cuánto tiempo tú estuviste en Canadá? Between six and eight weeks. Aquí dice que esa persona estuvo de entre seis a ocho semanas. O aquí dice también, how much time do you spend in Canada? Three months. Eso quiere decir que estuvo por tres meses. Entonces, acá también hay una información de duración que se explica, ¿sí? Entonces, acá ustedes pueden utilizar la palabra until, que es hasta. O pueden utilizar tiempos específicos. Que dice between es entre. O sea, between la palabra between es entre. Entre las seis. Entre seis a ocho semanas. O tres meses. Between six and eight weeks. Or how much time do you spend in Canada? I spend three months in Canada, ¿sí? Entonces, aquí ustedes ya explican un tiempo específico de tiempo, ¿sí? En el caso de acá, tenemos otras opciones. How long has the baby been asleep? Pues, es una, por ejemplo, es una, una, un ejemplo que dice por cuánto tiempo el niño durmió. Y aquí dice for a few hours, por un par de horas. O since you left, desde que te fuiste. O since the moment you left. Esa es otra palabra que yo quiero que apunten. Since es desde. O sea, since es desde. Entonces, since you left, desde que te fuiste. O sea, que el niño empezó a dormir desde que la persona se fue. O since the moment you left. Puede también ser lo mismo, solo que es un poco más específico. Desde el momento en que te fuiste. O desde que te fuiste. O for a few hours. Entonces, por algunas horas. Entonces, son otras opciones que ustedes pueden utilizar. Nuevamente, repito. Esto va después del verbo. How long has the baby been asleep? The baby been asleep for a few hours. The baby been asleep since you left. The baby been asleep since the moment you left. ¿Sí? Esos son elementos que ustedes pueden utilizar después de que ustedes escriban el verbo. ¿Sí? Les va a generar el verbo a utilizar. ¿Sí? How often. Frecuencia. ¿Sí? En el caso de how often. Acá vamos a decir. How often do you visit your mother? ¿Por cuánto tiempo? O qué tan común. O con cuánta frecuencia, mejor dicho. Tú visitas a tu madre. Dice, occasionally. Ocasionalmente. Twice a week. Dos veces a la semana. Every day. Todos los días. Gracias.